qué tal amigos pues hoy día vamos a activar el modo oscuro en las aplicaciones que son de uso frecuente así que sin más vamos de frente en primer lugar pues que vamos a activar el del sistema ok para que vale lo de sistema simplemente nos vamos en nuestro dispositivo a temas claro con android 10 ya saben que esto va a cambiar y va a ser como que una opción de los ajustes para activar el modo oscuro pero mientras esperamos eso pues como les digo vamos a temas y ahí estamos estamos en temas en este caso mi dispositivo es xiaomi de la submarca red me ok si tienes esta marca pues siguen los mismos pasos en el buscador vamos a buscar con la palabra dark si tienes de otra marca samsung el jean o lo que sea también es lo mismo entre temas de tu celular y busca con la palabra dark vamos a activar el true dark busquen también si es que ustedes tienen ese tema true dark y le damos aplicar nada más ahí empieza a instalar ahora simplemente retrocedemos para que se actualice ahí empieza a cargar un momento y listo como ven está perfecto el tema todo en modo oscuro nos vamos a ajustes y también perfecto muy muy bonito la vista pues lo toma muy bien vamos aquí a una opción y todo está en tema oscuro está perfecto las notificaciones de igual manera no pierden nada y ahí está muy bien les recomiendo ese tema true dark busquenlo si no lo encuentran pues busquen así uno parecido ok ya está ya está el sistema en modo oscuro ahora sólo nos falta bueno las aplicaciones que más usamos empezamos por chrome que ya lo tenemos aquí ingresamos nos vamos aquí a opciones por si no sabías también tienes el tema oscuro entonces aquí nos vamos a donde dice temas y aquí está le damos a oscuro si no te aparece actualiza tu aplicación retrocedemos ahí está con tema oscuro y tenemos curo perfecto ahora que es lo que no me gusta pues que al hacer una búsqueda por ejemplo vamos a buscar youtube en el navegador de google ahí sigue pues con el fondo blanco al hacer alguna búsqueda de un de algún texto también simplemente es el inicio el que está en modo oscuro y pues no es del todo modo oscuro entonces yo les tengo aquí un navegador que si es enteramente en modo oscuro y aquí está se llama kiwi browser ingresamos allí se lo instalan y por defecto ya viene activado el modo oscuro pero por si no lo tienen nos vamos a que configuración es parecido el crone nos vamos configuración a temas después le damos simplemente a diamon black damos reiniciar ahora y listo y lo que acá sí es importante es que por ejemplo ingresamos a esta página de esta noticia y pues el fondo si te carga el modo oscuro como queremos y no como te pasa en chrome que te carga pues el fondo en blanco y simplemente el inicio del oscuro aquí todas las páginas te va a cargar con un modo oscuro así que se los recomiendo kiwi bronzer ok es muy rápido también ahora pasamos al siguiente que más usamos pues la galería verdad en este caso la galería que tengo por defecto no está en modo oscuro no se activa pero aquí tengo una alternativa que es galería go es de google ahí está y simplemente nos vamos aquí a los ajustes configuración y elegimos aquí tiempo oscuro y como ven ya está perfecto también podemos elegir acá por carpetas y pues va a seguir en su modo oscuro se lo recomiendo muy bien pasamos al siguiente que más usamos frecuentemente pues los mensajes ahora este tema que he instalado hace un rato este si te cambia la aplicación de mensajes por defecto ingreso aquí y hasta en modo oscuro no es necesario activar o desactivar alguna opción simplemente el tema te convierte todo esto en modo oscuro pero si en el caso de es no se les cambia pues su aplicación de mensajes por defecto les recomiendo este es mensajes es el de google también y simplemente nos vamos aquí arriba a la derecha de los tres puntitos y damos habilitar modo oscuro y listo obviamente para que tengas aquí los mensajes la estableces como una aplicación predeterminada ok y eso sería todo y ve perfecto mensajes en modo oscuro pasamos a la siguiente aplicación ahora tenemos aquí al administrador de archivos que frecuentemente pues lo usamos en este caso es el que yo tengo por defecto y es el file manager v xiaomi se lo recomiendo se lo instalan y pues nos vamos aquí nos vamos a la izquierda a las tres rayitas y damos aquí como ven modo oscuro y perfecto ya tenemos aquí el modo oscuro muy bien todo normal y bueno pasamos ahora a la siguiente aplicación hoy en día quien utiliza un blog de notas para algún apunte en este caso tenemos la aplicación nota rápida ingresamos allí si ingresamos algún apunte aquí por ejemplo nos muestra un fondo blanco entonces vamos a activar por aquí los tres puntitos damos en configuración damos en tema y elegimos color negro retrocedemos vamos a probar y ahí está ahora si tenemos pues con el fondo negro perfecto les recomiendo nota rápida y aprovechando que ya estamos aquí el teclado el teclado que nos viene por defecto también vamos a poner un modo oscuro nos vamos aquí a configuración o simplemente presionamos la coma ahí y listo vamos a ajustes nos vamos a tema y elegimos pues en colores uno oscuro en este caso de aquí damos aplicar retrocedemos y ahí está tenemos nuestro teclado en modo oscuro también pasamos al siguiente pues hoy en día mucha gente ya se está uniendo lo que es telegram una aplicación de mensajería muy reconocida me parece que está ahí a la par con whatsapp se les recomiendo también entonces si tú usas telegram como activamos el modo oscuro pues ingresamos nos vamos aquí a los tres rayitas hasta acá a la izquierda le damos en ajustes nos vamos a donde dice ajustes de chat y aquí está en tema elegimos oscuro y listo perfecta como ven el chat el ejemplo del chat pues está muy bien vamos a entrar por aquí y como ven con un fondo oscuro perfecto agradable hacia la vista y pues nada pasamos al siguiente y bueno hablando ya de whatsapp whatsapp va a tener su propio tema oscuro oficialmente todavía no se puede pero que podemos ir haciendo ingresamos a whatsapp nos vamos aquí a los ajustes nos vamos a donde dice chats nos vamos donde dice fondo nos vamos donde dice color sólido y elegimos pues el negro en este caso como ven en cada fondo de nuestra conversación pues estará con un fondo negro le damos establecer no todo el whatsapp como ven está pues hemos oscuro todavía está en preparación pero podemos ir haciendo esto nos vamos por ejemplo aquí y ahí está el fondo pues es de color negro bien pasamos al siguiente tenemos ahora messenger seguramente ya muchos lo saben pero si no lo sabías pues qué haces amigo nos vamos aquí a nuestra foto de perfil que está arriba a la izquierda le damos ahí y ahí está modo oscuro lo activamos y listo eso es todo modo oscuro en nuestro facebook messenger eres de los que usa twitter pues si no lo sabías también se puede activar un modo oscuro ingresamos a twitter nos vamos también arriba a la izquierda a nuestra foto de perfil ahí le damos nos vamos a configuración y privacidad luego elegimos pantalla y sonido y como ven aquí en la opción mostrar modo oscuro le damos activado y listo tenemos modo oscuro en twitter ahí está perfecto ahora tenemos a skype pues abrimos la aplicación nos vamos arriba al centro a nuestra foto de perfil ahí está nos vamos a donde dice configuración apariencia y aquí en modos ponemos oscuro perfecto le damos arriba a la derecha aplicar y está tenemos skype en modo oscuro muy bonito perfecto ahora tenemos el famoso youtube pues quién no sabe que tiene este tema oscuro nos vamos ahí por si no lo sabías pues nos vamos arriba a la derecha a nuestra foto de perfil ahora nos vamos a configuración nos vamos a general y aquí elegimos en la segunda opción tema oscuro perfecto ya tenemos tema oscuro en youtube como ven todo muy bien todo perfecto la siguiente aplicación no es precisamente que tenga una alternativa al tema oscuro sino que ya es así y es un reproductor de música ya muchos lo conocen obviamente que es spotify por si no lo sabían pues trae siempre un tema oscuro por defecto simplemente es un agregado una recombinación que quería darles por si gustan de un reproductor de música pues en tema oscuro por último y no menos importante tenemos aquí una calculadora esta es la calculadora de google vamos arriba a la derecha elegir tema y ponemos oscuro aceptar y ya está tenemos una calculadora en modo oscuro ah y por último me olvidaba si es que tienes gmail pues también se puede activar el tema oscuro ya está oficialmente pero todavía está llegando a todos los celulares de manera escalonada en este caso todavía no lo tengo pero tú capaz si lo tienes lo que tienes que hacer es entrar a gmail ahí lo tenemos te vas arriba a la izquierda las tres rayitas te vas a configuración luego te vas a configuración general y ahí te debería aparecer la opción de activar modo oscuro en este caso les repito yo todavía no lo tengo pero ya muy pronto va a estar llegando absolutamente a todos los celulares ok ese es otro tip ahora como dato también la tienda de aplicaciones play store está incorporando el modo oscuro pero solamente en android 10 así que si tienes android 10 pues te vas a los ajustes y pruebas a ver si tienes ahí el modo oscuro y la aplicación de instagram que pasó pues todavía no tiene un modo oscuro todavía no han dado ninguna noticia al respecto por ahí existe algún algún mod pero no se los recomiendo porque los mensajes no te llegan del todo es más se cierra la aplicación así que todavía no hay nada oficial en cuanto a instagram y bueno lo más importante ahora facebook facebook todavía no tiene el modo oscuro pero si se está implementando así la está desarrollando y pues muy pronto va a llegar de manera oficial pues para todos nosotros pero si existe una aplicación original de aquí de la play store que se puede descargar entonces esa aplicación que es muy buena porque tiene muchas funciones tiene el tema oscuro también tiene lo que es el messenger incorporado pero lo vamos a ver en el siguiente vídeo de manera más detallada como les digo y pues nada ya tienen todo muchas aplicaciones que usan frecuentemente en modo oscuro no olvides suscribirte y nos vemos hasta pronto no olviden que para cualquier consulta o duda nos pueden escribir por facebook que ahora le está apareciendo en la pantalla y también pueden seguirnos a través de nuestra red social instagram recuerden suscribirse a nuestro canal activar la campanita para que les lleguen las notificaciones y darle like al vídeo